Hola, ¿cómo estáis? Hace mucho tiempo que no vengo por aquí y hoy quiero haceros este tutorial enseñando los productos de gamas que me han enviado para probarlos y la verdad que estoy muy contenta con ellos, con muy buenos resultados y me han parecido que tienen muy buena expectativa. Aquí como veis os he enseñado la lima que es de grano 100, una lima ideal para limar uñas acrílicas y de gel y este es un pincel de construcción de gel que la verdad que es de pelo natural, de kolinsky y me ha parecido una maravilla al probarlo, me ha parecido que va súper bien y ayuda muchísimo a manejar el gel porque al tener esa punta puedes ayudarte mejor a mover el gel. Aquí los moldes que estos son con formita para hacer formitas ovaladas, estileto, cuadrada, ideales para personas que tienen el hiponique hacia adelante. Aquí os enseño el gel constructor, este es un gel constructor de color rosado, muy bonito, me ha gustado mucho de la tonalidad que tiene porque es un rosita lechoso y queda muy bonito para hacer la reversa de la uña. Aquí os enseño el gel glitter, su nombre es Amnesia, es el número 6129 y es un glitter con muchos flecks de diferentes colores, plata y glitter rosado muy bonito, queda precioso y deslumbra un montón. Bueno, porque no es plateado, es como tornasolado. Aquí os enseño el gel gemelí o gemelí, no sé exactamente muy bien cómo se pronuncia pero es el número 6258, todo de la marca Gamax, recordar. Y es un dorado muy brillante, muy bonito, la verdad que estos dos glitters me parecen ideales para estas fechas navideñas, son perfectos para crear nuestros diseños navideños o festivos. Aquí os enseño el preparador para preparar la uña natural, que es de secador rápido y también el bonder para equilibrar el pH de la uña natural que también es de secador rápido. Seguidamente os enseño el top coat para finalizar mis uñitas de gel, la verdad que tiene un acabado muy brillante y muy bonito, me encanta. Pues bien, yo quiero hacerte una pequeña demostración de cómo aplicar estos productos de gel. Os voy a hacer dos uñitas en mi uña natural. Aquí he preparado todas mis uñas porque después yo quiero tener todas las uñas completas. He preparado la uña natural, he retirado cutículas, he limado y ahora estoy aplicando mi preparador. Bueno, primero de todo lo que he hecho ha sido desinfectar con un desinfectante mis uñas y ahora estoy pasando el preparador. Y seguidamente, esto se seca en 10 segundos, una vez cierro el esmalte y abro el bonder, me lo puedo aplicar seguidamente porque ya está absorbido el preparador. Igual, igual el bonder me lo aplico en todas las uñas para terminar de equilibrar el pH de la uña natural y que el gel se adhiera adecuadamente. La verdad que estoy muy contenta porque llevo una semanita con el producto en mis uñas y está completamente intacto. No tiene ningún levantamiento ni nada. La verdad que este bond y el preparador ayudan a que la uña mantenga mucha resistencia. Ahora sí voy a aplicarme un molde, yo despego la pestañita esta de abajo y la voy a aplicar aquí debajo para crearle más resistencia. Pero esto es opcional, pero sé que es verdad que a mí los moldes me han parecido un poco blanditos y por eso he querido crearle más resistencia poniéndole la pestañita debajo. Primero de todo lo que hago es medir mi uña, voy a estar haciéndolo en el índice, voy a tomar las medidas para realizar los cortes para que la uña me quede más estrechita a la hora de trabajar la estructura y tenga curvatura. No quiero que se vea una uña ancha, quiero que sea acorde a mi uña natural. Entonces realizo los cortes, lo estoy haciendo con los alicates porque en estos momentos no tenía las tijeras y una vez realizados los cortes cierro las pestañitas que, bueno, primero de todo miro que me encaje bien y luego cierro las pestañitas. Estas pestañitas tienen que quedar igual unidas una con la otra, tienen que encajar completamente para que de esta manera el molde nos quede completamente recto. Luego la curvatura no se vea curvada, que se vea completamente centrada y uniforme. Sin cerrarlo del todo, me lo aplico en mi uña natural con una ligera inclinación hacia arriba y luego cierro bien el molde para fijarlo bien y que este no se mueva. Sobre todo hay que asegurarse muy bien de que el molde esté completamente en línea recta con el dedo, que no se vea torcido y una vez todo bien aplicado ya podemos comenzar a construir. Pero sobre todo asegurarse de que no se salga. Yo en mi caso lo estoy poniendo en línea con el hueso porque el dedo este, mi uña está un poquito torcida, entonces me guío un poquito por el hueso de mi dedo. Ahora sí, ya lo tengo todo listo y ya comienzo a aplicar. En este caso primero voy a estar utilizando el gel de construcción rosado, no voy a estar utilizando un gel transparente porque gel transparente no tengo de esta marca y como quiero que sea todo del mismo producto, voy a utilizar esto. Pero voy a realizar una capa muy finita simplemente para tener ese sellado de la uña y esa estructura protectora para después hacer mi reversa. Como veis estoy aplicando muy suavemente con una capa muy finita el gel, primero en la uña natural y ahora voy a realizar mi punta hasta donde yo quiero que me llegue de largo a la estructura. Aplico con mucho cuidado y después curaré el lámpara por un minutito. Pero veis el gel es muy manejable, no se esparce por los laterales, se queda donde lo aplicas, pero no es un gel súper espeso que tampoco lo puedes manejar, luego él se va acomodando y se va adaptando a la forma de la uña. Y a mí estos tipos de geles son los que me gustan, que los puedes moldear bien, pero que no son extremadamente líquidos como para escurrirse ni tan espesos que te queda lleno de boños. Para mí es ideal porque se queda uniforme. Lo curo el lámpara por un minutito y una vez curado el lámpara voy a coger una perla bien grande de gel porque voy a realizar mi reversa. Esta reversa ya la llevo con mucho cuidado a la zona de la cutícula. Como veis estoy aplicando ya gran cantidad porque estoy sumamente sorprendida porque el gel al llevarlo a curar el lámpara no quema nada. A mí no me quema nada y mira que de tanto quitarme las uñas y volvérmelas a poner para realizar tantos vídeos, yo tengo la uña un poco débil y sensible la verdad porque me castigo mucho la uña de tanto trabajar producto en ella. Y estoy muy sorprendida porque todos los gels me queman un montón, incluso las bases del semi permanente y este no me ha quemado para nada. Una vez tengo ya mi reversa construida, la seco en lámpara por un minutito, si queréis la podéis llevar un poquito más de tiempo, pero realmente por la espesor del gel y todo se seca muy bien por dentro, no queda húmedo por dentro, se seca súper bien, o sea con un minuto es suficiente. Le quito la capa de dispersión y comienzo a limar con mucho cuidado los laterales porque realmente esto es una capa muy finita y hay que tener mucho cuidado de que no se parte la estructura. Luego con la lima, con mucho cuidado también, comienzo a limar mi reversa para realizar la sonrisa de la francesa para que quede muy bonita. También quiero comentaros que me estoy realizando mi mano derecha y yo soy diestra, o sea la estoy haciendo con mi mano no dominante, entonces tampoco me va a quedar muy perfecta la estructura. Aquí esto es opcional y lo que estoy haciendo es esmaltar con un esmalte semi permanente negro. Este es un esmalte cualquiera, no es de la marca Gamax, pero simplemente quería aplicarlo para darle más profundidad y que a la hora de aplicar el glitter se vea como más llamativo. Luego curo el lámpara por un minuto y ahora sí, primero de todo voy a coger el glitter Amnesia, que la verdad que este glitter me ha enamorado y para este set me voy a realizar tres puntas con este mismo glitter y me lo aplico solo en la parte de la francesa. Lo aplico con mucho cuidado, no hace falta realizar una capa gruesa, simplemente quiero que quede rellenada la estructura, pero no quiero que quede muy gruesa porque luego tengo que encapsular. Como veis tiene unos destellos como de arco iris, muy tornasolados, muy bonitos y aparte también tiene unos glitter de purpurina de color rosado, como oro rosado y a mí me encanta. Lo llevamos a curar el lámpara por otro minutito y ahora sí pasamos a encapsular con un gel transparente. Ahora sí que estoy utilizando el gel de construcción transparente porque no me queda más remedio de otra marca, pero sí que lo ideal sería utilizar el de la misma marca para que la uña sea completamente resistente. Encapsulamos toda la uña para realizar nuestra estructura cuadrada y recta. Una vez todo nivelado, volvemos a curar por un minuto el lámpara y ya estaría listo. Tendríamos que quitar la capa de inspección, hacer el limado que no lo he grabado para ahorraros que dure tanto el vídeo y seguidamente después del limado aplicamos el top coat que como veis es muy bonito, tiene un brillo espectacular que a la luz se ve estupendo. Mirad cómo queda esta uña, cuánto brilla. Ahora voy a hacer otra. En el pulgar me voy a poner el glitter Gemmely. Este dorado muy bonito en la punta de mi reversa también. Aquí no he aplicado el esmalte semi permanente negro. Simplemente quería que lo vierais como es de bonito todo lo que brilla y lo fácil que es de ponerlo. Me lo aplico en la punta de mi reversa y seco el lámpara. La verdad que estoy muy contenta con estos productos, no me esperaba que fueran tan bien. Os lo digo de verdad y si queréis podéis aprovechar sus rebajas que tienen ahora mismo por las fechas navideñas. Tienen un código de descuento que podéis ver en su página web de Instagram. Que te la dejo en la cajita de descripción. Y aplicando su código podrás obtener un 20% de descuento en productos. Aparte que no son productos nada caros. Bueno para mí me parece que están muy bien de precio. Y aparte tienen muy buena calidad. Yo lo recomiendo 100%. Me he quedado muy encantada. Os lo aseguro que no os miento para nada. Bueno esto es todo. Espero que os haya gustado estas dos uñitas. Y regalarme un like y un comentario si os ha gustado. Gracias. Chao.